Siempre en el corazón uno da pena Porque sé que tu amor no es para mí ¿Por qué me niegas, mi vida, la esperanza? De amarte con pasión, cómprame en sí ¿Por qué me niegas, mi vida, la esperanza? De amarte con pasión, cómprame en sí Te quiero mi bien, te quiero con locura Y tú no comprendes lo grande de mi amor No importa mi bien, al fin que no me quieras Yo te amo y deseo que seas muy feliz No importa mi bien, al fin que no me quieras Yo te amo y deseo que seas muy feliz Y tú no comprendes lo grande de mi amor No importa mi bien, al fin que no me quieras Yo te amo y deseo que seas muy feliz No importa mi bien, al fin que no me quieras Yo te amo y deseo que seas muy feliz No importa mi bien, al fin que no me quieras